¿Qué es el corto de animación? Alberto Solo es un corto de animación con una mezcla 3D, 2D, en esencia técnica. Es un corto que dura 10 minutos 23 segundos. Prácticamente trata la vivencia de un personaje que encontramos a diario. Hasta nosotros mismos nos podemos sentir identificados. Es una persona que se levanta temprano para ir a trabajar, trabaja, pero se ve golpeado por el absurdo del diario vivir. El que quizá premian al que no se lo merece, quizá él se esfuerza y no lo reconocen. No sé, es como el grito que todo el mundo quiere dar en el trabajo y dice, sí, eso es lo que a mí me pasa. Entonces, esa es la esencia de Alberto Solo. Es un grito, es un grito desesperado para demostrarle a la gente que es una manera bonita de comunicar el hecho de hacerlo como animación. Es, no sé, es la esencia de Alberto Solo, el absurdo del diario vivir. ¿Qué es la idea? Entonces, nosotros estamos haciendo cosas entre todos y decidimos que ya era momento de plasmarlas en gráfico y yo les dije, bueno, tengo un gran material para hacerlo y creemos que va a ser algo bonito. Entonces, de eso surge Alberto Solo. Pues, mis intenciones son cachetearlos para que despierten porque si yo lo pude hacer con lápiz y papel, gente que tiene más recursos puede hacer algo mucho más espectacular para poner en alto el nombre de la producción latinoamericana y más que todo representando a Honduras. Y mi intención principal era despertarlo, hacer ruido, que la gente supiera que no conocieran a Michael Baruch, que conocieran la calidad de trabajo que se podía hacer acá con poco y que lo más caro que yo utilicé fue la creatividad. Así que simple y sencillamente no hay por qué tirarse a la esquina a llorar de que no, no tengo recursos, no, que no puedo hacer esto. No, 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 no. O sea, mi intención es decirle despertada. Sí, de hecho sí me pasó que al momento de la edición, pero antes de la edición final, del corte final, tuvimos ciertos conflictos de encuadre, ciertos conflictos de animación. Sentíamos que iba muy repetitivo, que tal vez no era la intención, pero tal vez parecía que se reciclaban tomas. Entonces fue volverlas a hacer, fue volverlas a dibujar y fue como prueba y error, prueba y error. A ver, ahora sí quedó, ahora sí quedó. Y no es como una hora que nos íbamos a tardar, era 15 días, un mes, a volver a hacer esa parte para que no se viera repetitivo. Y esa fue una de las experiencias, fue, y que se nos acabó el papel. Se nos acabó el papel a los 5,466 cuadros de dibujo, ya nos quedamos sin papel. Entonces, así como, y ahora, fuimos donde un compañero y él nos dijo, no, yo les voy a donar cuatro rimas de papel más. Y bueno, belleza pues, pero estuvimos con la excusa barata de que, y cuándo vamos a seguir, no, es que se nos acabó el papel. Pero después fue, nos pusimos pila y ya pues, fue bonito, chistoso. Pues, le ha gustado, le ha gustado y algunas personas me han hecho críticas muy constructivas, de hecho, y como es de esperarse en todos los proyectos, hay gente que ve más allá de lo obvio y lo visual y te dice, no, mira, pudiste haber mejorado tal cosita, pudiste haberle hecho tal cosa. Entonces, ese tipo de opinión, me gusta recibirla, porque aporta. Y he escuchado comentarios muy buenos, incluso uno de los jurados calificadores me dijo Freddy Marelo, que es uno de los jurados de animación latinoamérica y animación internacional, que el corto pintaba para grandes cosas a futuro, la línea gráfica, que a él le había encantado mucho, y de hecho, había posibilidad al futuro de tener una recepción para un festival muy local de ellos. Entonces, que quizá había una posibilidad de asistir. Pues, fue muy bonito compartir vivencias con otros directores, con personas que hablan tu mismo idioma, personas que se ríen de cosas que normalmente tienen que tener cierta cultura cineasta para poderles entender. Aprendí bastante, aprendí bastante en esta semana que me ausenté y fui a disfrutar del festival, que por cierto, gracias al Centro Cultural Español, que nos permitió abordar de inicio a fin todo el festival con su ayuda y su apoyo, que es muy, muy gratificante para nosotros. Y sí aprendí, aprendí un montón, aprendí en concepto de creatividad, aterrizamos algunas ideas con otros colegas y probablemente el otro año sí nos traigamos más premios. Alberto Solo recibió una mención honorífica por parte del jurado de cine del 13 Festival de Ícaro 2010, como mejor propuesta de animación en cuanto a la mezcla de lo viejo con lo nuevo. O sea, dibujo clásico con la animación 3D, que hace parecer una sola animación y no se siente tanto el cambio drástico. Entonces, por eso recibió una mención honorífica. Y gracias a eso, el cortometraje va a hacer un recorrido centroamericano para que demás personas puedan disfrutarlo. Pues, el cortometraje está disponible en www.albertosolo.com para la persona que lo quiera disfrutar en su casa, tranquilo, sentado, viendo la computadora. Es completamente fácil, solo entra y play y ya, no tiene que hacer absolutamente nada. Espero que lo disfruten, dura 10 minutos 23 y es Made in Honduras completamente.